Música Dime a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto El llego primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Música Él no ha valorado la joya que tiene Un diamante en bruto de mucho valor Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene de amor Eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Si tu eres mi abrigo Ay compa Por mal marido perdiste el turno Dime a tu marido que lo siento mucho Si somos dos hombres con el mismo gusto El llego primero y yo de segundo No tengo la culpa si perdió su turno Música Él no ha valorado la joya que tiene Un diamante en bruto de mucho valor Música Con los sentimientos que ninguna tiene Y esperando que alguien la llene de amor Música Eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Ya más nada quiero Música Ya más nada quiero Si tú eres mi abrigo Música Que eres una reina murmura la gente Que felicidad saber que estas conmigo Manda al diablo aquel que un día fue tu marido Ya más nada quiero Música Si tú eres mi abrigo Música Música Música